en buscar recuerden en YouTube como Luna TV Canal 53, también nuestro portal lunatv.deo y por supuesto siempre presente y activo nuestro equipo de producción en las redes sociales con las informaciones 24 horas del día. Vamos a pasar al encuentro, a la entrevista de nuestro invitado del día de hoy. Vamos a hablar con Francisco Hernández, o mejor decir, Francis Hernández, quien pues es miembro del comité central del PLD, también decir que Francis es el presidente electo de la circunstancia número 2 del PLD, como le dije también miembro del comité provincial del partido y coordinador del equipo de campaña de Abel Martínez, precandidato a la presidencia para las elecciones del 2024. Y hay muchas cosas más que podemos decir, pero que vamos a conocer cuando estemos conversando con Francis. Bienvenido a Buenos Días de Redes, gracias por estar con nosotros. Francis, activa la política. Así es, sin descanso, acostándonos tarde todos los días, los siete días de la semana en la calle trabajando. El momento así lo amerita. Estamos ya en una campaña prácticamente abierta, aunque la ley establece que es pre-campaña, pero prácticamente campaña ya abierta a partir del 2 de julio, como lo planteaba la ley electoral. Y entonces pues nosotros jugando el rol activo, conquistando los corazones de todos los dominicanos y dominicanas. Y en este momento se hace muy viable, se hace fácil para un dominicano tomar decisiones. Porque cuando usted puede comparar, entonces yo creo que a usted se le hace más fácil tomar una decisión. O sea, ya los dominicanos, una vez más, al igual que el gobierno de 2000-2004, en el 2004 nosotros regresamos al poder, cuando la gente pudo comparar a qué gobierno funesto de Hipólito Mejía con los gobiernos del PLD, la gente fue a la urna, comparó y tomó una decisión. ¿Y tú crees que se puede comparar el de Hipólito con el de Luis Abinada? No, no, yo creo que este de ahora es mucho más funesto todavía que el de Hipólito. Porque, te lo digo, porque después de nosotros haber crecido tanto, de haber logrado tanto y conquistado tanto en la República Dominicana, entonces en apenas tres años y meses, pisotearlo todo, hacer que este país retroceda de la forma que ha retrocedido y golpear de manera directa la institucionalidad de la República Dominicana y respetando incluso las propias instituciones que el gobierno dirige, entonces yo creo que se ha hecho un muy flaco servicio. Y la gente pues irá a la urna y tomará decisión de manera fácil. Compararnos los gobiernos del PLD con este gobierno y yo creo que en el 2024 estaremos acompañando al compañero y próximo presidente, Abel Martínez. Francis, pero estamos viendo en el gobierno de Luis Abinader que ha sido tomado en cuenta Santiago, con grandes obras. ¿Qué te parecen estas obras? Excelente, para todo lo que sea para el bienestar de los santiagueros y de los dominicanos, es bienvenido. Pero te recuerdo que comparado con lo que hizo el PLD, no solamente por Santiago, por la República Dominicana, yo creo que si usted compara, también se le hará fácil tomar la decisión para votar. Y te recuerdo que los proyectos que se están llevando a cabo son una continuidad de decisiones que el PLD, el gobierno del PLD había tomado. Porque esos proyectos, los dos que se están haciendo aquí son proyectos del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos únicamente en la continuidad de obras que ya se habían decidido en los gobiernos del PLD. Te recuerdo que el metro es del Partido de la Liberación Dominicana. Te recuerdo que el teleférico es del Partido de la Liberación Dominicana, el Santo Domingo. Pero los de aquí de Santiago ya estaban planteados desde el gobierno. Y entonces, pues, pero nosotros obviamente, pues, recibimos y felicitamos que se estén haciendo esas inversiones. Pero no hacemos nada con hacer esas inversiones si los santiagueros no podrán disfrutarlas. Porque imagínese usted si todo el que está trabajando ahora mismo está trabajando únicamente y exclusivamente para llevar la comida a su casa. Porque el sueldo solamente alcanza para ir al supermercado a comprar. Porque no da para más nada. Porque lo que ha hecho este gobierno con los precios de los productos de primera necesidad es una locura. O sea, usted va al supermercado y usted sale con depresión de los supermercados. Y si va a la farmacia, qué decirle. Hay tu experiencia en cuanto a las farmacias. Claro que sí. Trabajaste, fuiste el director. Yo fui su director nacional de Promescal. Exactamente, de Promescal. Y tú, ¿cómo tú entonces comparas, por ejemplo, Promescal en el tiempo que estuviste y el Promescal de ahora? Que había problemas con lo que tenía que ver con los medicamentos de alto costo hace unos días. Así es, pero no solamente con los medicamentos de alto costo. Yo te puedo decir, primero decir que las farmacias del pueblo son hijas del Partido de la Liberación Dominicana. De los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y que esa programación, nosotros sembramos el país de farmacias del pueblo. Y esa programación de administración de medicamentos a la clase menos pudiente, pues nació de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Contrario a lo que se está haciendo hoy día. Lo primero es decirte que esa es una institución muy delicada. Y yo creo que los gobiernos debieran de cuidarse de eso. Ahí siempre hay que tener cuidado en posicionar gente que conozca el tema, que sepa de lo que se está trabajando, que es un tema técnico y hasta científico, porque estamos hablando de administración de salud. Y creo que por ahí comenzó el problema. Lo otro es que se ha sido muy deficiente con el manejo del tiempo, de la compra y del manejo de proveer a las farmacias de los medicamentos. Porque no solamente ha fracasado el programa de alto costo, sino también esa continuidad, esa frecuencia en el tratamiento de los dominicanos y dominicanas que menos pueden. Y si tú no le mantienes en el tiempo, no le sostienes ese tratamiento médico a los pacientes de bajos recursos, entonces ahí comienzan las enfermedades a incrementarse, a pasar de aguda a crónica y a complicarse. Entonces yo creo que el gobierno se ha hecho de la vista gorda con este tema, que es un tema muy delicado. Creo que los niveles de calidad han bajado en promesa. Falta de una experiencia, falta de conocimiento del tema, y falta de una programación y de una política clara de proveerle a los dominicanos y dominicanas que no pueden ir a una farmacia comercial, pues sus medicamentos. Háblanos ya en el término de Santiago o del Cibao, lo que tiene que ver con la candidatura, porque aunque es el precandidato, sabemos que Abel Martínez era el candidato del PLD, ¿verdad? Así lo decidieron. ¿Cómo van los trabajos en cuanto al Cibao que vienen haciendo ustedes para la campaña? Bueno, decirte que nosotros estamos felices. Felices porque primero tenemos el candidato con la tasa de rechazo más baja que tiene el escenario político actual, que es el compañero Abel Martínez. Y partiendo de ahí, de ser el candidato que menos tasa de rechazo tiene, pues nos permite, nos da a nosotros la posibilidad de conquistar con más rapidez, con más efectividad, los corazones de los dominicanos y dominicanas. En el caso de Santiago, decirte que Santiago sigue identificado con Abel Martínez, hay un legado, hay una gestión de gobierno municipal que ha servido de plataforma, no solamente para los santiagueros, sino para toda la República Dominicana. Nosotros somos, y el Ayuntamiento de Santiago es el modelo, no solamente de la República Dominicana, sino de muchos países de la región, que vienen aquí a visitar a Santiago y a visitar el Ayuntamiento de Santiago para llevarse las experiencias de Abel Martínez como alcalde de Santiago. Transformó a Santiago, resolvió los problemas de décadas que no se podían resolver, y pues ha proyectado a Santiago como un Santiago diferente, un Santiago del cual nosotros nos sentimos orgullosos, y eso nos ha facilitado a nosotros, porque la gente entienda la capacidad, la competencia, la gerencia, los altos niveles de gerencia que tiene Abel Martínez, y la gente ha entendido que desde el Palacio Nacional, Abel Martínez como presidente de la República, pues seguirá transformando la República Dominicana, hará de la República Dominicana el mejor país de toda la historia. Y así lo ha planteado el propio candidato, todos sabemos que Abel Martínez conoce los problemas de este país en todos los ámbitos, porque fue fiscal, por lo tanto conoce los problemas que tenemos de seguridad ciudadana, lo conoce a profundidad, porque para usted ser fiscal, usted tiene que tener una preparación y una competencia, y conocer a fondo cómo resolver los temas, y sobre todo cómo dirigir las políticas de prevención de la criminalidad. Así que con Abel Martínez, en el 2024, este país estará absolutamente, contundentemente seguro, y la gente podrá volver a disfrutar de las calles de la República Dominicana. Fue diputado, y no diputado por decir diputado, estamos hablando que en la historia de la República Dominicana, no había habido una persona, y con la juventud que tenía en su momento, que durante seis años, pues fuera el presidente de la Cámara de Diputados, y no cualquier presidente de la Cámara de Diputados. En su gestión, como presidente de la Cámara de Diputados, pues se lograron muchas cosas, se aprobaron muchas leyes que hoy nosotros estamos disfrutando, así es que Abel Martínez también es un conocedor de las leyes de la República Dominicana, y un gran conocedor de las leyes que todavía necesita la República Dominicana para seguir creciendo, para seguir desarrollándose. Y entonces, pues terminamos con un Abel Martínez como alcalde de una ciudad de tanta importancia, del motor económico de la República Dominicana, como es Santiago de los Caballeros, y eso pues ya lo terminó, ¿verdad?, de darle esa madurez y esa competencia necesaria para ser un presidente exitoso. Conoce los problemas a fondo de todos los dominicanos, porque es un hombre que vive día a día en contacto con todas las comunidades, conoce el dolor de cada hogar dominicano, y por lo tanto, pues ya también conoce la solución de todos esos problemas que están agobiando los hogares dominicanos. Y pues está trabajando con un programa de gobierno que nosotros estamos absolutamente seguros que garantizará el bienestar de todos los dominicanos y dominicanas que hoy están sufriendo, golpeados por este funesto gobierno, y como yo lo he llamado en su momento, sicarios del bienestar y de la estabilidad de las familias dominicanas. ¿A fuerte esos sicarios? Sí, sí, asaltaron el Palacio Nacional sobre la base de una mentira, de un momento en el que el país estaba muy susceptible, ¿Por qué estaba susceptible el país? Bueno, porque se comenzó con una falsa campaña publicitaria contra el Partido de la Liberación Dominicana, algunos errores de algunos funcionarios de un partido que ya tenía varios periodos siendo gobierno, se montaron en esa ola, comenzaron y gastaron cuantiosos recursos en los medios de comunicación, vendiéndole a los dominicanos la fake news, vendiéndole a los dominicanos la manipulación de los mensajes a través de las redes sociales. Aquí ocurrió lo mismo que ocurrió en Brasil con Bolsonaro. Subió a la presidencia de la República manipulando el pensamiento de todos los dominicanos y hoy estamos sufriendo de ese asalto que se hizo al Palacio Nacional con este desgobierno que no pega una y que no tiene una política clara como gobierno para llevar a los hogares dominicanos lo que los dominicanos necesitan. Y lejos de eso, lo que estamos viendo es que ya un gobierno que gracias a Dios termina en pocos días, creo que todos los dominicanos estamos agradecidos de Dios que hayan pasado ya estos años que pasaron sin pena ni gloria. De hecho, hay un corre-corre en este gobierno tratando de terminar precisamente las obras que mencionaste aquí para cuando termine este gobierno yo poder decir que hicieron algo y poder decirle a la gente, mírenlo ahí donde está, porque al día de hoy no pueden mostrarle absolutamente nada a este país. Fracasado en la política de seguridad ciudadana, eso no hay que decírselo a nadie. Bueno, yo diría que fracasaron todos, el PLD también fracasó. No, yo creo que... Los diferentes programas que se dieron en el PLD, igual que los de ahora, hemos visto un fracaso realmente con lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Bueno, yo pienso que no, porque en los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana usted podía andar tranquilo, los niveles de atracos, de robos, de asesinatos estaban controlados y un gobierno que le ofreció a este país un plan Giuliani que no sabemos todavía dónde está, una reforma policial anunciada que tampoco sabemos dónde está, inversiones en la Policía Nacional que no sabemos tampoco dónde están y lejos de eso estamos hablando que el índice de criminalidad comparado con el Partido de Liberación Dominicana está por encima de un 4% en este gobierno. Dice Abel que en el 2024, eso mismo, en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, se va a conocer el programa que va a implementar Abel Martínez. ¿Conoce algo? ¿Tiene algunas ideas de lo que Abel piensa implementar, de ganar las elecciones en el 2024? Claro que sí. Te puedo adelantar que nosotros tendremos un presidente de la República que no estará instalado en un Palacio Nacional con aire acondicionado, firmando papeles. En Abel Martínez nosotros tendremos un presidente que estará en las calles, tal como lo ha hecho desde la gestión municipal, en las calles, contactando los problemas y enfrentándolo mismo. De hecho, le ha ofrecido al país y ya le anunció a todos los delincuentes, a los grupos criminales de la República Dominicana que el pleito es con él, que no será ni con la policía. La policía se verá como cuerpo a auxiliares y los militares también, pero será el propio presidente de la República que saldrá a las calles a resolver este problema. Y el que conoce a Abel Martínez sabe lo que él está diciendo y sabe que es un hombre que cumple lo que promete y que es un hombre de palabra. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente seguros de que el problema de la criminalidad en la República Dominicana con Abel Martínez estará resuelto. A la vez también que el problema de los alimentos, la producción de alimentos, la producción nacional que también ha sido golpeada por este gobierno, que en contubernio con asociaciones empresariales pues le ha facilitado la vida a esos empresarios que importan alimentos aquí y golpeando el campo, golpeando a nuestros campesinos, pues han hecho asociaciones y son los que hoy le están vendiendo al gobierno productos importados y nuestros campesinos muriéndose de hambre en el campo dominicano. Y pues para muestra un botón, yo le pregunto a usted y le pregunto a todos los amigos televidentes, ¿cuándo usted ha visto a este presidente actual visitando un campo en la República Dominicana? Enseñenme una foto. ¿Puede ser a Cleis en el gobierno de los Popis? Así es. Enseñenme una foto de este gobierno visitando un campo de la República Dominicana y son los más. El campo está abandonado de toda pena. Por ejemplo, en mi caso, que soy el presidente de la circuncrición 2 de Santiago y tengo la oportunidad de estar en contacto con todos mis amigos y hermanos de la sierra, San José de las Matas, Ánico, Sabaniglesia, Las Placetas, Las Cuestas, nosotros, La Canela, todo el yaque, gente humilde, gente que cuando usted va y lo visita, eso da pena lo que está pasando con esas tierras. Esas tierras se están perdiendo, no hay producción, porque no hay ningún tipo de programa que conecte al campo con el gobierno, no hay ningún tipo de programa que incentive al campesino a producir para generar riquezas en esos campos. y lejos de eso usted va allá y ve las tierras perdidas, la gente cansada, aburrida en sus hogares de lo que está viviendo. Por lo tanto, pues, yo creo que el país tiene claramente identificado que ya es una necesidad a gritos de todos los dominicanos y dominicanas que llegue el 2024 para generar pues el cambio que realmente necesita este país, que es sacar del Palacio Nacional a estos forasteros que están en el gobierno y que han hecho pues un flaco servicio a este país. Estamos hablando con Francis Hernández, miembro del Comité Central, pero también yo quiero decir otras cosas de Francis, ¿verdad? Que en el pasado estuvo como designado como subdirector de PROMESE-CAL y también estuvo como director administrativo del Centro de Desarrollo y Competitividad de Desarrollo, o sea, proindustria también ahí estuvo Francis. También fue de los que estuvo presente en lo que es la juventud en Santiago, ¿verdad? Sí, así. Y me gustaría hablar entonces contigo porque conoces bien lo que ha pasado y lo que está pasando ahora. Hablemos de Santiago en el caso de los precandidatos a la alcaldía donde está Víctor Fadul y entonces hace unos días que se dio a conocer donde un grupo de PLDistas pues alzaron su voz y dijeron que el candidato oficial era Vitico ya olvidándose entonces de Jeffrey Infante que también es un joven con muchas luces. ¿Qué tiene que decir? Sí, mira, qué bueno que tú me preguntas eso porque algunos medios han distorsionado lo que se hizo esta semana que fue una rueda de prensa y que yo tengo que decirte que no fue un grupo del PLD, fue prácticamente el PLD que estuvo presente ahí y no con mira ni con deseo de golpear a nadie ni de excluir absolutamente a nadie pero tú sabes que la política se nutre de realidades o sea la política usted puede aspirar a lo que usted quiera por una cosa es que usted aspire y otra cosa es la realidad actual entonces nosotros los dirigentes del PLD pues identificamos a Víctor Fadul como el potencial alcalde de Santiago por sus condiciones por sus cualidades y por el momento político que se está viviendo nosotros estuvimos presentes también apoyando esa rueda de prensa y yo quisiera que los medios de comunicación pues dejen de decir que es un grupo porque te voy a dejar aquí a los amigos televidentes las estadísticas de los dirigentes que estuvimos presentes en esa rueda de prensa ahí estuvo presente los tres presidentes de las incuncriciones de Santiago de 134 presidentes de comités intermedios que tiene el partido de la liberación dominicana 129 están apoyando al compañero Víctor Fadul en la circuncrición número 1 que tiene 75 presidentes de comités intermedios 73 están apoyando al compañero Víctor Fadul en la circuncrición 2 que nosotros presidimos de 24 presidentes de intermedios 24 están apoyando al compañero Víctor Fadul en la circuncrición 13 hay 35 presidentes de intermedio 33 están apoyando al compañero Víctor Fadul de 58 miembros del comité central que tiene el partido de la liberación dominicana en el municipio de Santiago 51 están apoyando al compañero Víctor Fadul de 16 regidores de 16 regidores que tiene el partido de la liberación dominicana en Santiago 15 están apoyando al compañero Víctor Fadul entonces la pregunta es quien está apoyando la candidatura de Víctor Fadul es el PLD el PLD en pleno pero no por nosotros excluir a nadie porque tengo para decirte que el compañero que está pirando un compañero valioso pero no es su momento el partido de la liberación dominicana entiende que este es el momento de una candidatura identificada con un compañero con las condiciones y cualidades de Víctor Fadul así pues lo han demostrado incluso todas las encuestas que nosotros hemos manejado y nosotros en esa rueda de prensa le hemos solicitado al partido de la liberación dominicana a través de su presidente el compañero Danilo Medina que pues ya oficialice la candidatura del compañero Víctor Fadul primero porque nosotros conocemos los números de todos los estudios que se han hecho el compañero Víctor Fadul está muy pero muy muy lejano de quien le sigue sin embargo dicen que Víctor Fadul como se sentía con esa seguridad el equipo de campaña de que iba a ser el candidato a la alcaldía por Santiago por el PLD como que se durmió en los laureles y entonces Infante Jeffrey Infante aumentó y está arriba en las últimas encuestas que ustedes manejan no eso no es verdad eso no es verdad con grandes propuestas Jeffrey y Víctor Fadul también tiene grandes propuestas si lo hemos tenido los dos aquí son muchachos propuestas muy buenas pero lo que te digo lo que te quiero decir es que el PLD está identificado con Víctor Fadul pero Francis una cosa si estamos en un momento de democracia el PLD que ha venido pasando por crisis porque tienen creo que que reconocerla donde muchos se han renunciado aunque han llegado otros pero se han ido piezas importantes del PLD alcaldes actualmente que se están yendo al partido de gobierno ¿no crees que es poco democrático si ya se acordó un tiempo de hacer unas encuestas de dar a conocer realmente el candidato que como tú mismo dijiste de que Danilo Medina diga ese es el candidato es Víctor Fadul ¿no puede eso traer las relaciones por parte del equipo de Jeffrey que bien le podía aportar mucho también si Víctor es el candidato de trabajar como un equipo? Sí, mira nosotros no le estamos diciendo al compañero Jeffrey ni a su equipo que se vayan estamos diciendo que este es el momento la realidad política es que es el momento del compañero Víctor Fadul y precisamente hablando de democracia la democracia es un camino de doble vía claro así mismo como él tiene derecho de expresar lo que él siente también nosotros tenemos derecho a expresar lo que nosotros sentimos y el PLD en Santiago lo que ha hecho es expresar sus sentimientos Peña Mirabal Antonio Peña Mirabal dijo que esa no era la posición real del PLD o sea al momento que tú dices como dijeron algunos medios de que un grupo porque así se dijo que un grupo del PLD estaba pues ya enombrando a Vítico como el próximo candidato a la alcaldía bueno yo quisiera responderte esa pregunta porque el compañero Antonio es el presidente provincial del partido y merece todo nuestro respeto pero si quiero dejarte a ti responderte esa pregunta para que los amigos televidentes la escuchen si de 134 presidentes del comité intermedio que tiene el PLD que son los que dirigen el PLD en Santiago 129 están con Víctor Fadur de 58 miembros del comité central 51 y de 16 regidores 15 ¿cómo podríamos llamarle a eso? o sea no es el PLD que está apoyando a Víctor Fadur el PLD pero se supone que hay que esperar el proceso bueno nosotros lo que estamos pidiendo en ese sentido para que también tú tengas la idea de dónde parte esto es que oye no hay forma de octubre a febrero montar una candidatura para tú ganar una alcaldía como con la importancia que tiene Santiago no hay forma de tú montar una campaña en dos meses te digo dos meses porque si se anuncia en octubre a Víctor Fadur como candidato tendríamos solamente septiembre y noviembre tú sabes que en diciembre es un mes en términos políticos que todo se cae entonces regresaríamos a mediados de enero y ya las elecciones son en febrero y yo creo que razonablemente todo aquel que tenga un mínimo de razonamiento debe de entender que es imposible montar una candidatura con la importancia que tiene la candidatura a la alcaldía de Santiago en dos meses y medio entonces nosotros lo que estamos pidiendo y le hemos solicitado al presidente y al comité político que hagan las encuestas que nosotros conocemos porque ya hay muchísimas encuestas que se han realizado pero le estamos dando tal como se decidió en el comité central que salgan las encuestas y que den a conocer los resultados de las encuestas ahora para que se decida ya la candidatura de manera oficial que se proclame y pues ya para nosotros pues trabajar ya de manera más armonizada y todo el mundo pues ya congregado alrededor de la candidatura del compañero Víctor Fadur eso es lo que estamos pidiendo o sea que nosotros no estamos pidiendo que se le violen derechos a nadie ni que se saque a nadie del partido estamos hablando y le estamos haciendo una reflexión a la alta dirección del partido en virtud del tiempo temporal hablando temporalmente no es posible montar una candidatura de octubre a febrero en dos meses y medio entonces nosotros tenemos que comenzar desde ahora Santiago lo merece nosotros tal como confía en que Víctico siga la obra de Abel Martín claro que sí claro que sí y de hecho en la rueda de prensa que tuve el honor de ser el vocero de la rueda de prensa pues nosotros planteamos la necesidad que tenía ya de anunciarse la candidatura porque hemos dicho que nosotros no vamos a permitir que el palacio municipal sea asaltado como fue asaltado el palacio nacional por grupos que lo que están es interesados en manejar en manipular los fondos públicos nosotros no vamos a permitir que un legado que ha dejado el compañero próximo presidente Abel Martínez que ha costado tanto a Santiago que precisamente hasta desde el mismo gobierno reconocen que el ayuntamiento de Santiago está en el primer lugar de todos los ayuntamientos del país en el CISMAP nosotros pues no podemos tirar eso a la bora nosotros tenemos que defender la alcaldía de Santiago nosotros tenemos que defender los intereses de todos los santiagueros pues continuando con el programa de gobierno municipal que se ha estado trabajando desde la gestión del próximo presidente Abel Martínez y eso es lo que nosotros estamos planteando y estamos haciéndole un llamado a todos los santiagueros a unificarse a este proyecto que es un proyecto de defensa de los intereses de Santiago de los caballeros nosotros no podemos permitir permitir que el PRM asalte el Palacio Municipal en estas próximas elecciones municipales tenemos que cuidar nuestros intereses tenemos que cuidar el orgullo de Santiago tenemos que cuidar el orden la limpieza y todas las obras que se han realizado desde la gestión de Abel Martínez tenemos que cuidar sobre todo la transparencia que Abel Martínez pues ha llevado al manejo del gasto público desde el Ayuntamiento de Santiago nosotros tenemos que tener mucho cuidado Santiago avanzado somos la ciudad que más ha crecido verticalmente de toda la República Dominicana nos hemos convertido ya en un centro de inversiones Santiago pues y continuamos pues facilitándole a los inversores traer su dinero a Santiago por todas las transformaciones que desde el gobierno municipal Abel Martínez Durán pues le ha entregado a todos los santiagueros así es que nosotros pues reiteramos el llamado a unificarse este proyecto a este proyecto de la alcaldía de Santiago encabezado por el compañero Víctor Fadur que es el proyecto de todos los santiagueros sin distinción de colores porque cuando estamos hablando de la cosa pública de los intereses colectivos de los dominicanos y dominicanas en el caso que nos ocupa de Santiago de los Caballeros yo creo que tenemos que dejar de lado la politiquería creo que todo el mundo tiene que entender que en Víctor Fadur pues tendremos pues la defensa de los mejores intereses de los santiagueros Bueno Franci gracias por haber compartido con nosotros en esta mañana en Buenos Días RD a través de Luna TV Canal 53 3